Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas que bebéis toda la semana, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo un super, super, super mega haul de SHEIN. Así que si no te queréis perder toda la ropita primavera, verano y también cositas muy cómodas que he pedido pues para estar estos días en casa, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, deciros lo primero que la camiseta que llevo puesta es la primera prenda que vais a ver de SHEIN. Trae las manguitas, es como de sedita, es crop top, me encantan los volantitos que tiene por aquí. Es super finita, super fresquita para este tiempo y los pendientes que llevo son de AliExpress. Os voy a dejar los dos lindas, las dos cositas en la quita de información por si os gustan. Los pendientes creo que valen un euro y pico, no pesan nada y están buenísimos ahora para primavera y verano. Bueno chicas, me cuelo aquí en un segundillo porque grabé todo el vídeo de SHEIN pero me faltaba una prendita por llegarme y me acaba de llegar justo esta mañana, me ha tocado el cartel a la puerta y es este vestidito de aquí, lo veréis en una fotito aquí bien pero os lo explico un poco. Esta tirita va justo arriba detrás del cuello, entonces el tirante digamos que se queda doble por aquí y doble por aquí. Queda espectacular, es blanco bandage. Me quise pedir varios vestiditos blancos por eso, por el tema del verano. Los vestidos bandage son espectaculares, siempre lo digo. Justo aquí en la cintura hace como este pico para que haga el efecto de cinturita más finita y la parte de atrás lo que más me gusta, además son buenísimas las cremalleras, pues en doradito baja todo, 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 todo el cuerpo, adornando un montón en la parte trasera hasta el final del vestido. Así que este no trasclaré nada, nada, nada y está genial, lo veréis como me he quedado puesto y espectacular. Y antes de nada os voy a recordar también que el código de descuento que tengo todo lo voy a dejar por pantalla, los links en la cajita de información, pero si utilizáis, ya os lo he comentado varias veces, si utilizáis la aplicación de Letyshop, aparte de los descuentazos y los precios que hay en Shein y el código de descuento que os dejo por aquí del 15%, tenéis también un sistema Letyshop, sabéis que es un sistema de cashback que os va devolviendo dinero. Yo lo hago a través del móvil, también lo tengo en la extensión en el ordenador y simplemente pues pinchamos en la extensión, tiene más, está asociada a más de 2.000 tiendas como el Corte Inglés, Aliexpress, De Comida, Brooklyn, Fnac, Shein, como en este caso, Media Mar, en un montón de tiendas, cada tienda tiene su tanto por ciento de comisión, o sea, de lo que te descuentan. En Shein, por ejemplo, pinchamos y es el 5% y pues una vez que entras en la tienda, haces tus compritas normal y corriente, ese dinerito, dependiendo de las compras que hagas, se te va guardando y se te queda acumuladito, pues eso, en tu cuenta de Letyshop y a partir de ahí, cuando ya quieras, pues el dinero que tenga acumulado, llevártelo a tu cuenta bancaria, pues te hacen una transferencia a tu cuenta bancaria y dinerito que te mete en el bolsillo, así que eso nos gusta a todo el mundo y siempre lo recomiendo porque yo voy utilizándolo ya, pues un par de meses o tres o más, yo creo que cuatro meses, tengo ya bastante dinerito acumulado, no creo que me lo lleve a la cuenta del banco porque como siempre sigo haciendo compritas, pues la siguiente creo que me lo descontaré y está súper bien, está genial, así que os recomiendo muchísimo esta aplicación, os voy a dejar los links en la cajita de información para que podáis descargar la extensión tanto para el móvil como para el ordenador y ahora ya sí, comenzamos. Y sin más dilación, vamos a empezar. La primera prenda que os enseño es este pantaloncito de aquí que me chifla, o sea, la modelo me quedaba espectacular y creo que queda espectacular. Me he pedido la talla M y me está grandecito, a ver, no me queda grande, 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 pero la tela yo pensaba que era tela de pantalón, pantalón y el tejido es como lino, no sé si lo llegáis a apreciar en cámara, pero el tejido es como lino, entonces esto una vez que te lo pongas y pasas un par de horitas se va a ensanchar un montón y me debería de haber pedido una talla S pues para eso, aunque al ponerte lo quede un poquito más pegado, a la media horita te va a quedar perfecto. Lleva la lazada ahí, deciros que es súper alto, queda justo por las primeras debajo del pecho, es como costillero y es en color cremita y es largo, largo, hasta abajo, es anchito, la pierna es anchita y abajo yo le he querido dar dos vueltas pues para que se vea el tacón y quede más bonito y el pantaloncito es espectacular, es súper bonito y para las camisas así crop top, como esta o topsitos de tirantes más crop top, me parece que queda chulísimo. Os enseño, esto es un vestido mega espectacular, en color blanco, o sea yo esto me lo pondría porque si lo podéis apreciar es todo caladito, vamos que se transparenta lo que llevas debajo, me lo pondría con un vestidito color visón, cortito, o en verano para pasear por la noche en la playa, también queda espectacular, es para la única ocasión que me lo pondría o eso, haciéndole un vestidito con forro. Poniéndote algo en color crema pues no se distingue si es tu piel o es el vestidito. Es largo, 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 lleva una manga, una manga así, una manga no, yo en este me he pedido la talla L creo, que me he pedido la talla L pero como es, lo podéis ver que es estrechito, como es, como si fuese un jersey, tela así de lana, pues estira bastante, trae su cinturoncito a la cintura y luego es largo, 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 largo hasta los pies y lleva una pedazo de abertura impresionante, que yo la abertura se la voy a cerrar unos 15, una cuarta así y se lo voy a coser para abajo porque me parece que queda demasiado, demasiado, demasiado alta lo que es la abertura, la podéis ver por aquí por el lateral que abre y ya toda la faldita es abierta a partir de ahí, lo veréis mejor en las imágenes, pero también está precioso y esto solamente pues eso, yo me lo pondría una noche de verano paseando por un paseo marítimo, espectacular, pero para la playa más bien. Luego, ¿qué más cositas me he pedido? Esta camisa es una camisa joya, me encanta el bordado que tiene, quedaba súper bonito, es de cuello así altito con volante, lo podéis ver ahí, trae un bordado toda la camisa, espectacular, la tela no es una tela muy finita, es más bien, a ver si lo podéis apreciar ahí en cámara, es como telita de lino también, es un poquito más gruesita que por ejemplo la que llevo que es más fresquita, más de gasita, esta ha sido un poquito más de calor y esto lo utilizaría yo para las noches de primavera, porque todavía abriga un poquito, luego mirad la manga, trae también el mismo bordadito con su botoncito así redondo y todo el cuerpo, el bordado es preciosa, la camisa es preciosa y queda puesta con un vaquerito y un bolsito así de paja, unos pendientitos así más veraniegos y tal, puede quedar espectacular y chulísima. Para el verano, primavera, verano o por la noche, genial. Chicas, lo siguiente que os voy a estar enseñando, me he pedido unos zapatitos, sí, unos zapatitos en Shein, no soy muy de pedir muchos zapatos, pero en esta ocasión no son tampoco unos zapatos que yo me hubiese comprado, siempre lo había visto como un poquito vulgares, los zapatos transparentes, porque son completamente, como yo digo, son los zapatitos de cristal de la cenicienta, pero como yo os tengo que traer lo que está en tendencia y esta tendencia lleva ya dando caña un par de añitos, pues he querido traeroslo, además para modelaros la ropa viene genial y para cualquier vestido de cualquier color, porque al ser transparente pega absolutamente con todo. Me he cogido estos zapatitos de aquí, deciros que yo tengo la talla 38 y siempre pido la 38 y me quedan todos los zapatos, ya sean botas, botines, sandalias, tacones, quedan como un guante, vienen en bolsita muy bien envueltos y son estos taconazos de aquí. Son espectaculares, son de la cenicienta como ya he dicho, el tacón transparente, toda la plantilla en nude, toda la parte interior del zapato en nude también y la parte de adelante tiene unas tiras cruzadas haciendo una X que agarra el pie. Yo el rato que lo he tenido, que lo he tenido media hora modelándolos toda la ropa, pues no me han resultado incómodos, sobre todo de aquí que era el miedo que me daba de que la goma se te incase y te haga rozadura y es una goma muy blanda, o sea, un plastiquito muy blandito, muy blandito, que no he tenido problema ninguno. Sí deciros que son bastante altos, ¿vale? Que tienen una caída de tacón increíble. Pero tenéis muchísimos modelos en Shein de estilo tacón transparente, con las cintas transparentes, sin ser transparentes, tenéis un montón de modelos con taconcito más bajo, más alto, de cuña, de como queráis. Y me parece que eso, para cualquier outfit, te metes un tacón transparente y esto te sirve para todo, para todo, para todo, porque no te está destacando eso. Lo que a mí me encanta siempre es el efecto, como ya os digo, piel desnuda, y no le quitas protagonismo a ningún vestido. O sea que me parece genial tener un tipo de tacón de estos y creo que rondan los 18, 20 euros, más o menos por ahí. Así que no está nada de caro. Y el material del tacón y eso me parece bastante bueno, resistente. Y pues eso, que es una monería, una pijadita. Corto bandage. Ya sabéis que yo soy fan de los vestidos bandage de Shein. Me parece que tienen una calidad espectacular. Es un hombrito sí y la otra parte es palabra de honor. El volantito da la vuelta y lo hace también por detrás. Queda chulísimo puesto. Esta es la talla S. Trae una cremallerita doradita todo el cuerpo hacia abajo y la parte de abajo tiene una abertura para que se vea un poquito la pierna y que no quede tan entubado y te deje un poquito andar. Este estaba en color rojo, en color negro y en este color blanco. Deciros que el blanco trasclaré un pelín. O sea, os tenéis que poner ropa interior color bisón, color carne y eso. Trasclaré un poquito, aunque la tela es bastante gorda porque es tela de bandage y es elástica. Pero que lo tengáis en cuenta porque para la ropa interior trasclaré un pelín. Luego, ¿qué me he pedido? Me he pedido cosas, ya que tenemos que estar en el cierro aquí en la casa, me he pedido cositas para poder utilizar aquí ya que no podemos salir. Y me he cogido un par de pijamitas y un chanda precioso, súper cómodo, lo recomiendo un montón. En este me he cogido la talla M porque los pijamas no me gustan, están muy apretadas. Es un pijama pero rollo chandalero. Mirad la manga como la tiene. Hace esto en toda la manga y acaba en puñitos. No es ni muy gordo ni muy fino, así de entretiempo. Y por aquí igual tiene esas letritas ahí en el pecho y cortito por abajo. Está genial, genial, genial. Y el pantalón de este pijama es este de aquí, en grisecito, también rollo chandal. Trae en la pierna la misma cinta y acaba así en puñitos, que a mí los pantalones que son anchos no me gustan para dormir porque se te levanta para arriba y se te suben para arriba y me parece incómodo. Así que yo todos los pijamas tienen que ser apretaditos de abajo, me gusta mucho más. Y lo que me encanta es que tiene bolsillo verdadero porque es que ya te digo que vas vestida en pijama pero va rollo chandal y con tu bolsillito y todo. Me gusta muchísimo para estos días estar en casa, los días que tienes más pereza, que no te quieres arreglar mucho, que no te quieres vestir mucho. Pues esto es una opción muy buena. El siguiente pijamita que me pedí me chifla. O sea, la parte de abajo son unos leggings, este me lo pedí en talla S porque lo veía en la imagen de la modelo que eran bastante grandes, bastante anchitos. Entonces me pedí la talla S. El pantalón es grisecito, ajustadito a la pierna, que estos son los pijamas que más me encantan, que más me chiflan, los que van la pierna ajustadita con leggings. Este lo tenía ahí en este gris y en rosa, pues rosa bebé de este achuchable. Pero por no comprármelo todo rosa, pues digo, voy a mezclar unos pijamitas rosas y otros en gris. Así que la parte de abajo me gusta muchísimo. Y la parte de arriba os la enseño. Esta sí es más gordita, estilo peluche, pero está haciendo algunos días que todavía llueve y hace bastante fresquito. Y si no, pues ya lo tengo para el año que viene. Entonces trae esa imagen del gatito y luego es larga, larga, larga y ancha, ancha que te tapa el leggings, pues te tapa el culete y queda por debajo del culete. La manga tiene su puño. Es puramente achuchable. Es súper gordito. Y también esto me parece muy útil porque, por ejemplo, te pones tus leggings con una camiseta blanca de manga corta normal o de tirante y ya tienes tu pijama fresquito. Pero si hace frío, pues te pones la sudadera grandecita encima y te sirve como de bata. Está súper cómoda y estás calentita. Y luego para dormir, que es cuando yo más me agobio, pues te quitas esto y te quedas con tu pijamita más de verano. La parte de abajo tiene también ajustadito y me ha gustado muchísimo, muchísimo. Este lo recomiendo un montón y son súper económicos los pijamas en Shein. Y por último, aunque me queda otra prenda por recibir, pero con todo esto de que correo está tardando más y con todo esto del encierro, del estado de alarma, están tardando los paquetitos más. Si está a tiempo, os grabaré otro clip el día que me llegue y lo insertaré en este vídeo. Y si no me llega, pues os pondré una fotito por aquí de otro vestidito que me falta por llegar. Es un vestidito blanco. Pero este ya es el último chandita el que tengo para enseñaros. Es súper cómodo. La tela es... No sé si se puede apreciar ahí, pero es como de melocotón finito porque es para entretiempo, pero como telita de melocotón, súper gustoso. Este me pedí la talla M. Me queda, pues, anchito, pero es que me gusta... Estos chándalos me gustan que me queden así. Es bastante ancho. Y la pierna tiene este detallito. Bueno, trae la gomita para que se te quede ajustado. Y trae esas letritas en la parte de la pierna, que me gusta mucho. Y la parte de la sudadera también es finita. Es como estilo cortavientos. Trae capucha, que me parece un puntazo. A mí las sudaderas con capucha me encantan. Y trae azul marino toda la parte de arriba. Y esas letras. Y luego la parte de abajo trae su gomita para que se ajuste en los puños y en la cintura. Entonces, el pantaloncito le hace el juego la pierna, las letras. Y la sudadera también. Es súper, súper, súper cómodo. Que para estos días estar en la casa me va a venir genial. Y súper bonito. Deciros que tenéis código de descuento. Que lo voy a dejar todo en pantalla. Y también lo voy a dejar todo linkeado en la cajita de información. Que, pues eso, para pedir cositas así... En este pedido he querido coger cositas más arreglas. Pero también siendo realistas que todavía no sé si nos quedará un mes o mes y medio. O lo que nos quede que está en casa. Y luego cuando salgamos tampoco nos creamos que esto va a ser jauga de la playa, de restaurantes y de bares. Porque la cosa va a estar achuchadilla. Así que no creo que podamos tener tantísimos eventos. Y también hay que andar comodita. Por eso me he pedido también más pijamitas y chándal. Lo dicho, obvio. Pues bueno, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Si es así, déjame tu dedito arriba. Para que yo lo sepa y siga haciendo este tipo de vídeos. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas con el botoncito rojo que es justo por aquí abajo. Y si activa la campanita, YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. Y que nos vemos muy pronto, muy pronto, muy pronto en el siguiente. Os quiero mucho. ¡Chau!